Kempinski Hotel Bahía acoge desde este jueves una subasta de arte con obras de tres reconocidos artistas internacionales que donará parte de sus beneficios a la Fundación Global Hip. La presentación contó con la presencia del alcalde de Estepona, José María García Urbano, y de la presidenta de la Fundación, María Bravo. Global Hip abrirá en dos o tres meses el primer centro multifuncional para niños con necesidades especiales, ubicado en la Casa La Panocha de Marbella, y que ofrecerá terapias a unos 300 niños con más de 30 patologías diferentes, como diabetes, hiperactividad, fibrosis quística o las llamadas enfermedades raras, entre otras. Esta fundación lleva varios años trabajando en la Costa del Sol y tenía interés en traer a Estepona su espíritu solidario y sus servicios de ayuda a la infancia y a sus familias. Vamos a hacer algo en Estepona, a traer un poquito la cultura que hay en Europa a nuestra tierra y poder deleitear a todo el mundo con estas obras maravillosas. Y a la misma vez hacer algo muy bonito para nuestra tierra, que es ayudar a la Casa Global Hip, donde estamos con siete fundaciones ya ayudando a estos niños y a estas familias que nos necesitan. El alcalde mostró su apoyo a esta fundación y a la labor que realiza. José María García Urbano recordó que Estepona es solidaria y también agradeció la colaboración de Kempinski Hotel Bahía, el buque insignia del sector hotelero en el municipio. Así que María, yo te felicito por esa labor generosa que estás haciendo y por ese sentido de responsabilidad que tienes con toda esta zona. Muchas gracias, señora García. Y por lo demás, pues a tu disposición. Estepona se pone a tu disposición, a disposición de tu fundación. Y en la noche de hoy estamos en el Hotel Kempinski, un hotel señero. Es un hotel, es el emblema, es el buque insignia de la hostelería de Estepona. Y estamos encantados todos de colaborar contigo, con vosotros, con tu fundación. Las obras de arte han sido aportadas por artistas como Sam B., Ann Schellberg y Hans Daes, estos artistas han sido invitados por la compañía Dragon Art, comprometida con la fundación Global Heave. Estas pinturas y esculturas pueden ser visitadas en la galería comercial de Kempinski Hotel Bahía durante las próximas semanas.